No, 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 habla, habla hacia mi culo. Poli, basta de celos, nos sentamos los tres. Basta, basta, tiene razón, tiene razón, habla esa. Lo que pasa es que yo estuve muy, muy... En cualquiera, en cualquiera, no me estuve ocupando, pero te prometo que no te voy a fallar. Mi problema es que Balucía llegue antes a la isla, ese es mi problema. Eso no va a pasar. Pero él tiene la pista. Sí, pero usted tiene el mapa. Lo tiene, ¿no? Sí, sí. Sí, lo tenía guardado. De hecho, pensé que no servía más el mapa. Este mapa lo llevó usted al palacio presidencial. Donde estaba el Totecona, ¿correcto? Sí. A su vez, el Totecona lo ayudó a descubrir... Sí, el cubo que estaba en la mansión. Pero no entiendo por qué estaba en la mansión. Cuando mi gente sembró las pistas, esta ciudad no existía. La mansión estaría acá. 84 grados norte. Latitud 120 grados. A una altura de 6 grados longitud. Preciso, ¿no? No lo puedo creer. Un triángulo. No. Un cuadrado. ¿Eh? O sea que la próxima pista está aquí. Justo donde quedaría el cuarto ángulo del cuadrado. ¡Guau! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video